Ya tanto Somoza como la fiscal Wanda Cassiano tienen todo. Si saben o no todo lo que pasó, mire, eso solamente lo saben ellos. Pero hay algo, hay algo que yo quiero compartir con la gente, porque vuelvo y repito, ojalá y que no. Señores, me están informando que aparente y alegadamente cuando este angelito fue golpeado y brutalmente apuñalado, todavía no estaba muerto. Y lo que el cuerpo, y lo que el cuerpo dice, y lo que el cuerpo de Lorenzo habla, es que aparente y alegadamente, señores, y vuelvo y repito, no estoy diciendo absolutamente nada de nombres, ¿ok? Que mientras el niño estaba como agonizando, hay algo que le llaman crear un falso pulso, porque el niño no podía llegar muerto al CDT de Dorado. Y aparente y alegadamente le han inyectado o epinefrina o atropina. Epinefrina o atropina. Eso, señoras y señores, se usa para la persona que está casi muerta, que le suba el pulso, o por lo menos lo mantenga aunque sea bajo. Y eso es lo que llaman un falso pulso. Señores, yo esto no quisiera ni creerlo. Yo quiero creer que el cuerpo de Lorenzo no habló en ese sentido, de que le hayan inyectado epinefrina y atropina. Voy más allá. Voy más allá. Se ha comentado, se ha comentado, que el niño Lorenzo, que si le habían cogido unos puntos de mariposa, señores, mire la verdad. La verdad es que el niño, y esto tiene que ser certificado por las personas que estaban allí y por los médicos que estaban allí. El niño no llegó con ningún punto de mariposa. El niño oficial no tenía puntos de mariposa. Pero, pero, el cuerpo y el cuero del niño, que es la piel, hablaron. Señoras y señores, aparente y alegadamente, en los exámenes toxicológicos de ciencias forenses, realizado por la doctora María Conte Miller, aparente y alegadamente, aparece unas sustancias microscópicas de un pegamento de lo que todos en Puerto Rico conocemos como esparatrapo. El esparatrapo, tú sabes cuál es esto, ¿verdad? Es blanco que cogen y todo. Y lo usamos hasta para reparar los bates cuando jugamos béisbol. Eso es así. Y señoras y señores, puntos de mariposa, lo puede coger cualquiera. Ahora, vuelvo y repito, señores, ojalá que esto sea todo un rumor. En su momento nos enteraremos. Yo quiero pensar que todo esto es algo que es falso. Que esto tiene que ser un error. Y que en el cuerpo, en el cuerpecito de Lorenzo, no existía epinefrina o atropina y que en el cuerpecito de Lorenzo no existía trazas de esparatrapo. Como tal, se cogen los puntos de mariposa. Señores, esto se sigue complicando. Yo entiendo de que ya el Departamento de Justicia tiene todo planchado. Estamos a ley del viernes. El viernes va una persona. Esta persona que va para allá que me dijeron que no lo dijera. Esta persona, Héctor, va a verificar. No tiene que ver nada con el caso. Porque esta persona que van a investigar, o sea, que van a interrogar en familia, digo, pero en familia, en el Departamento de Justicia, llegó al CDT como a eso de las nueve. No tiene que ver nada, pero alguien le dijo algo para que hiciera algo y eso es lo que van. Señores, señores, para los que se han burlado de la guagua, yo creo que van a necesitar dos guaguas. Ok, ok. Señores, vamos ahora a algo bonito, triste, melancólico y yo quiero que todos esos ochenta y pico mil foristas que se han desvelado y que se han preocupado por que se esclarezca esto, graben todo esto y toda la gente que vive en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Héctor, le voy a presentar a ti y a todo el público un video donde está el equipo que los gladiadores de la categoría de once años, los subcampeones, los subcampeones gladiadores de los que están ahí de soccer del nene Lorenzo. Señores, vamos a ver cuando ya ellos ganan el juego y están allí tocando trombones y todo para que ustedes vean lo que surge allí hasta los niños, estos niños y adultos todo el mundo llorando. ¡Gracias!